Bienvenidos a una nueva clase desde mi cocina. Hoy día vamos a hacer una receta chocolatosa, rica, exquisita, dulce, perfecto para el otoño, para estos días ya más invernales y en que dan ganas de comer chocolate. Así que vamos a hacer una receta de unas galletas muy fáciles y que yo sé que les van a encantar. Vamos a partir con una y media taza de harina. Yo a propósito de la contingencia y pensando un poco en las harinas que ustedes pueden tener en sus casas, estoy haciendo mezclas para mostrarles que finalmente funciona con cualquiera. Entonces aquí yo tengo media taza de harina de avena, media taza de harina blanca y media taza de harina integral. Pueden hacerlo solo con harina blanca, solo con harina integral o solo con harina de avena o pueden mezclar. Si necesitan hacerla sin gluten, el consejo es que lo hagan con una premezcla sin gluten, especial para hornear. ¿Ya? Así de fácil. También podrían reemplazarlo por harina de almendra, por ejemplo. Les va a cambiar un poquitito la textura, pero si las quieren hacer low carb o baja en carbohidratos para dietas tipo palio o para una persona diabética, por ejemplo, podrían hacerlo con harina de almendras. También les va a funcionar muy bien y les va a quedar una textura rica. Pero yo voy a aprovechar las harinas que me imagino que son las que están más habitualmente en las casas. Entonces, tenemos la harina. Le vamos a agregar cacao amargo, del que venden en el supermercado, cualquiera. Solamente hay que fijarse que diga cacao amargo solamente y que no vaya a tener azúcar ni leche agregada. Vamos a agregar tres cucharadas grandes de cacao amargo. Como esta no es muy grande, esta cucharita que agarré le agregué ahí un chorrito extra. Vamos a poner también media cucharadita de polvos de hornear. Si no tienen polvos de hornear le pueden poner bicarbonato. Media cucharadita. Ahí está. Miren, y en esta receta vamos a hacer algo que yo generalmente no hago nunca, que es que vamos a mezclar por separado los secos de los ingredientes húmedos. Entonces, en este bowl, aparte, voy a mezclar. Voy a mezclar. Vamos a usar tres cucharadas de materia grasa. Puede ser mantequilla, puede ser manteca si tuvieran en su casa y la usan. Puede ser ghee, que es esta mantequilla clarificada. Puede ser un aceite neutro, puede ser aceite de oliva. Como yo siempre uso aceite de oliva, hoy día les voy a mostrar también una mezcla para que vean que las cosas se pueden cambiar y el resultado es muy parecido. Entonces voy a ocupar una cucharada de mantequilla, que la tengo ya derretida, una cucharada de mantequilla y voy a agregar dos cucharadas de aceite de oliva. Ahora, vamos a aprovechar que se va a acabar aquí, aprovechamos el conchito y tenemos aquí tres cucharadas en total, ¿ya? A esto lo voy a agregar. ¿Cómo vamos a endulzar? Ustedes saben que yo siempre les doy opciones y que ustedes eligen lo que más se acomoda a lo que tengan o a lo que tengan permitido. Voy a buscar una cucharada más grande aquí. En este caso yo voy a usar una cucharada de miel, una cucharada grande de miel, ya, que la pueden reemplazar por tagatosa. Si no pueden comer azúcar, la pueden reemplazar por cualquier tipo de endulzante líquido o granulado. La pueden reemplazar por panela, por anulosa, por tagatosa, por azúcar rubia, por azúcar de coco, por panela, por lo que tengan en sus casas, por azúcar blanca también. Voy a hacer una mezcla porque necesito tres cucharadas en total. Entonces, puse una cucharada de miel. Voy a poner una cucharada de coco, de azúcar de coco. Ahí, porque fue muy chiquitita. Una cucharada de azúcar de coco. Esto lo voy a revolver, quiero que se me mezcle bien, sobre todo la miel con el aceite y la mantequilla. Ahí está. Voy a batir. Le vamos a agregar un huevo. Un huevo. Esto necesito que se incorpore bien, que quede bien, bien integrado. Me batiró hasta ahí. Voy a ir a buscar esta. Esta, esta, esta. Más fácil incorporar. Sobre todo la miel que a veces, por eso la estoy disolviendo aparte, porque a veces la miel, cuando la metemos directamente en la harina, cuesta que quede bien disuelta. Y yo necesito que aquí, la mantequilla, la miel, se queden súper, súper incorporadas. Ya, entonces teníamos una cucharada de miel, una cucharada de panela, o sea, dos cucharadas, que pueden ser de azúcar, ¿verdad? De panela, de tacatosa, de azúcar rubia, de lo que ustedes tengan. Y eso, como siempre, lo vamos a complementar con gotitas de stevia, gotitas de endulzante. Si no tienen gotitas de endulzante o no quieren usar, tendrían que agregar dos cucharadas más. ¿Se entiende? Dos cucharadas de algo dulce, azúcar, miel o lo que sea, más 50 gotitas de stevia o cuatro cucharadas de algo dulce. Dos de miel, dos de azúcar rubia, ahí ustedes ven lo que tengan disponible. Yo, para no abusar ni de la miel ni del azúcar de coco, voy a agregar stevia. Entonces, ya tenemos aquí nuestros ingredientes más líquidos. Le voy a agregar, por supuesto, también, si es que tienen ahí a mano, un chorrito de vainilla, una pizquita de sal, una gotita apenas, para resaltar el sabor del chocolate. Mezclamos bien y ahora nos vamos a poner esto en nuestra mezcla. Entonces, voy a hacer una recapitulación. Tenemos una y media taza de harina, que yo usé media integral, media blanca y media de avena. Tres cucharadas de cacao amargo. Tenemos una media cucharadita de polvos de alineal o bicarbonato, lo que tengan disponible. No necesitamos activar el bicarbonato, como en otras oportunidades, porque estas son galletas. No queremos que se nos infle tanto. Y después tenemos huevos. Tenemos tres cucharadas de materia grasa, que yo usé mantequilla y aceite de oliva mezclado, ¿verdad? Tenemos también la miel, la panela y unas gotas de stevia. Un chorrito de vainilla a gusto. Y ahora nos vamos con chispas de chocolate. De un buen chocolate, si no tienen y tienen una barra de chocolate por ahí, la pueden picar. Si todavía tienen guardados huevitos de la pascua, también pueden agarrar unos poquititos y se los muelen. Si no tienen, pueden agregar almendras, maní, nueces, avellanas. Y si no tienen ninguna de esas cosas, no le ponen nada, que les va a quedar rico igual. Puse un puñadito, un cuarto de taza más o menos. Lo último que nos va a faltar es un chorrito de agua, que yo siempre tengo a mano. Porque esta es una masa pegote, que vamos a poner con cuchara sobre la placa de horno. No es una galleta que vamos a hacer con moldes, ¿ya? Entonces necesitamos que nos quede una masa pegoteada. Bien, bien pegoteada. No voy a cambiar de cuchara porque esta chica es muy poco práctica. A ver cómo está el ángel, ahí sí. Entonces les voy a mostrar, me falta una gotita de agua aún, un cuarto taza. Ahí siempre va a defender mucho de los ingredientes que ustedes elijan. Porque si yo hubiera elegido más miel, seguramente la mezcla me habría quedado inmediatamente más líquida. Entonces, por eso siempre les doy la opción de que si les falta humedad al final, simplemente le pongan un chorrito de agua y les va a quedar perfecto. Ya, esta es la textura que nos tiene que quedar. Una masa pegote. Pegote. Ya no es para meter las manos y armar las galletas, sino que vamos a armar las galletas con cuchara. Entonces, vamos a despejar aquí el sector. Tengo mi placa de horno, mi bandeja de horno con esta lámina antiadherente que yo tengo. Está prácticamente en ruinas, pero la amo porque nada se pega. Muchas veces me preguntan y me dicen, pucha, Connie, hice no sé qué cosa con papel mantequilla y se me pegó todo y se me quemó. El papel mantequilla no sirve para hornear. Hay un papel que se los voy a mostrar que se llama papel de hornear. Que lo venden en los supermercados, en la misma parte donde venden el papel film y el papel aluminio, que viene haciendo rollos. Que se llama papel de hornear. Y este es el papel que sirve para meter al horno, ¿ya? Porque es un papel que no se quema y es un papel que efectivamente es súper antiadherente. El papel mantequilla de colegio, el que usan los niños, no sirve. ¿Ya? Así que este es el papel que si pueden por ahí conseguir es bueno tener un rollito. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, tengo aquí un pocillito con agua y dos cucharas. Esto lo hemos hecho, o yo lo hago habitualmente con las galletas. Así que si alguien me ha visto por ahí más recetas, ya conoce este truco. Nos deberían salir aquí unas 12 galletas, yo calculo. Pero obviamente va a depender mucho del tamaño que ustedes las hagan. Vamos a ir poniendo cucharadas. Vamos mojando. Mojando y poniendo. Mojando y poniendo. Y después con una cuchara húmeda también le vamos a dar la forma. Voy a tener que olvidar seguramente en dos tandas. Pero les voy a mostrar aquí. Con la cuchara grande las fui poniendo y con esta que es más pequeñita, húmeda también, que las voy a ir aplastando y dándoles un poquitito de forma. Si quieren que les queden así más ordenaditas y simétricas. Si no, simplemente las aplastan y las dejan con una forma un poquitito más rústica. Ya. Miren, ahí tengo listas estas primeras 12 galletitas. Como me sobraron unas chispas de chocolate, lo voy a poner por encima. Esto va a ir a un horno. Lo tengo precalentado. Horno precalentado. 12, 15 minutos. Acuérdense que las galletas en general son de cocción rápida. Aquí no queremos que se nos sobre cocinen, que nos vayan a quedar secas. Queremos que queden cremositas. Entonces hay que estar mirando cuando ya se inflen y se vean cocidas es porque ya están. Miren, si no les quedan exactamente del mismo tamaño, de diámetro no importa. Lo que sí tienen que procurar es que queden del mismo grosor. Aunque una sea más grande que la otra. Para que así la cocción sea relativamente igual en cada galleta. Porque si no la que quedó más flaquita se va a terminar quemando. Y las otras van a quedar medias crudas por dentro. Se las vamos a quitar allá. Entonces le puse ahí chocolate extra para que se vean más bonitas. Me las llevo al horno y ahí les muestro cómo quedan. Pasaron 15 minutos exactos. Y miren lo que son estas preciosuras. Están hirviendo todavía. Siempre dejen que se enfríen una gotita antes de despegar. Pero yo voy a sacar igual una porque se las quiero mostrar. Miren, gorditas, chocolatosas, exquisitas. Así que anímense a prepararlas. De verdad las van a disfrutar mucho. Muy fáciles. Perfectas para disfrutar el sábado, el domingo en la tarde. Después del almuerzo con el cafecito de colación para los niños. Así que espero que se animen y que las preparen porque yo sé que las van a disfrutar.